El cóndor ciego. Esta historia trata sobre un cóndor ciego y viejo quien era el líder de un grupo de cóndores, quien había sido el primer en oler la chamusquina de carne que se manaba de la hacienda incanchaca, hundida en las depresiones y oculta en el veo de la mañana, donde los indios marcaban el ganado. Sarcoranfus, eleva teyotea a la comarca, dijo el viejo. Mientras se elevaba recogió sus patas y espió. A su regreso sin emoción se postró al lado de sus compañeros diciendo, hay comida suficiente, el viejo preguntó, ¿hay algo nuevo? Respondiendo a Sarcoranfus que sí. Había un hombre y su mula, sus cadáveres están frescos. Qué bien, exclamó Huáscar, preguntando al viejo qué quería comer. Respondiendo el viejo, el corazón y los testículos, agregando que quería volar. Chambo respondió, volar tú, con respeto e interés, iluminándole así sus ojos color ceniza. El viejo exclamó, dígale en amarga que le espero de tarde, deslizándose por la penumbra del nidal. Sarcoranfus, Huáscar y Chambo saltaron, realizando tres círculos por el aire, donde sin olvidar la petición del viejo hicieron su íntima elección. El viejo y amarga, oteando la comarca, vieron una ternera extraviada al borde de un desfiladero, exclamando el viejo, voy a separar tu desayuno. Y como relámpago, descendió arrojando a la bestia al desfiladero. Amarga bajó enseguida, devorando a la ternera juntos. Regresaron pasado el mediodía. El ciego dormitaba hasta que el aleteo de los cóndores lo despertó, preguntando, ¿qué tal estuvo? Donde Chambo sin nada se apartó, y Huáscar junto a Sancoranfus depositaron en los pies del ciego los manjares señalados, devorándolos sin esperar. Después de terminar, se restregó el pico agradecido e exclamó, el indio era joven, descansa y muera, a lo que Chambo contestó lo mismo con entusiasmo, respondiéndole el viejo, y muera tarde conmigo. Más tarde, sin poder ver a Amarga, se dispuso a subir a la piedra negra, ascendiendo hasta la entrada a la atmósfera, siguiendo el resto de cóndores en silencio, quienes pensaban en todo lo que el viejo les había enseñado. El viejo ascendía serenamente, quien aspiró con un gusto mortal, para el último gesto enseguida, sabiéndose sobre el alivismo, cerró sus alas de golpe, siendo un oscuro cuerpo, cayó girando como un fruto. Gracias por ver el video.